Esta canción Se nos parece Me amaste tú Y yo te amé La vida así La compartimos Me amaste tú Y yo te amé Mas la vida al fin Nos separa Sin más rumor Con suavidad Y la mar Borrada De la arena Los pasos Que vio Nuestro amor No 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 Gracias por ver el video.